Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me crees que hay por ahí, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse son mega bienvenidos Me encantaría también que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más Lo pueden hacer suscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto Y que más, esta reproducción de la voz por acá la van a tener, tienen muchísimas reacciones, más de 50 reacciones, más de 60 creo que aproximadamente De reacciones de la voz argentina 2021, así que si quieren chequearla, mega bienvenido, pueden apoyar el video mirando, comentando, compartiendo, dando like, dejando su dislike De todas esas maneritas apoyan un montón al canal, así que si quieren hacerlo sería súper bonito Y bueno, tenemos acá al Team Lali todavía con Santi, o Santiago Borda, que es uno de mis favoritos, como ya lo dije anteriormente El tema se llama Living la Vida Loca, show en vivo, así que vamos a ver, hey, un movido, varió un montón, eh, vamos a ver qué onda Santiago Borda va a ser el encargado de comenzar, tiene 19 años, es de Entre Ríos, va a cantar este tema tan famoso de Ricky Martin La canción que inició la explosión del pop latino en el año 1999 Living la Vida Loca con ustedes, Santiago Borda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! La tela de la naranja La uña del dragón Que lleva a los infiernos Ella es tu adicción Que besa y te desnuda Con su baile demencial Vuelga Tiene un bozarrón este pibe Tiene un bozarrón que lo marco Todas las reacciones que he hecho de él Tú cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que será Y es el de la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Y de la vida loca Ella que dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Bueno, nos está dando otro tipo de show Me gustó Cambió un montón Venía con baladas Se ilusió un montón En muchos En muchos aspectos Con su voz Y acá nos están Nos están brindando un show diferente Nos están brindando show Me gusta Me gusta un montón Me gusta un montón Tiene un montón Se fue a New York City A la torre de un hotel Se ha llevado la carretera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con arcos y con sabor Es el beso de calor Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella estúpida, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Wow, power presentación Una muy power presentación Completamente Show como debe ser Un show como debe ser Personalmente No fue la performance que más me gustó Me llegaron mucho más otras performances que hizo Porque me gusta un poco más La balada, tiene ese vozarrón ahí Como que te engancha muchísimo Como la canción recuerda Me hizo unas presentaciones súper tremendas Pero porque a mí personalmente Me gustan más las canciones Más de ese estilo Me gustó muchísimo lo que hizo Me gustó un montón lo que hizo Se lució vocalmente Me pareció como que el vozarrón que tiene Para esta canción Como que personalmente le quedó como Chiquito Él estaba muy grande para la canción No sé si me explico Sin faltar respeto al artista original Sin faltar respeto a nada Pero sentí como que ese vozarrón que tiene Como que explotó demasiado Y la canción se hacía muy así Así que eso es bueno también Porque demuestra que el power en su voz Es gigantesco Me gustó Les digo No es de mis favoritas Pero me gustó Vamos a ver que le dice Los coach y demás Santiago Borda Living la vida loca Muchas gracias Que locura Y la propuesta Arriesgarse por una propuesta Sí Porque mayormente creo que Se viene a ir todo por canciones baladas Donde el vozarrón Pueden explotarlo Pero esto de mostrar Tanta variedad En el repertorio Es bueno ¿Cómo estás Santiago? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno Qué nervios esta noche Te crecieron las uñas Un montón Y te tiemblan las manos Estoy así Es que qué tema para cantar Es un tema ícono total ¿No? De Pop latino Dios mío ¿Qué acabo de hacer? No sé lo que dice Quiero decir que estoy muy emocionado Es la primera vez que siento esto tan Tan intenso Tan intenso Se me salieron todas las cosas Estoy muy contento Gracias Gracias a la gente Vamos arriba Mi gente de Concordia Lali te amo Estoy muy No estoy como que no Estamos todos nerviosos Claro ¿Y el peinado? ¿Qué te hiciste? Te pusieron Me hice con trenzas hoy ¿Pero te las pegaron? ¿Cómo era? No, esto es mío ¿Ah, esto es tuyo? Un poquito agregamos Agregamos un poquito Te quedas bueno ¿Qué dicen? Bye Mirá esto Yo tenía fotos con este tipo de pantalones Cuando era chiquito Desusaba Viste la botamanga así enorme Cuando yo era chiquito Tú nunca fuiste chiquito Hay que investigar el tema Pero puede ser que no Puede ser que no Bueno ¿Vamos a escuchar qué opinan ellos? A ver Vamos Ricardo Montaner Bueno, para empezar Darte las gracias Porque has hecho dentro del programa Una carrera espectacular Te hemos visto crecer en el escenario Agarrarle confianza Superar etapa tras etapa Y convertirte en lo que hoy eres Estás listo para salir a la calle Y convertirte en el gran artista que aspiras ¿Ok? 19 años nada más Lali, su coach ¿Cómo lo viste? No, bueno En todas las performances Voy a decir que detesto Cuando están marcando 19 añitos 19 añitos Lo remarqué el por qué Lo remarqué el por qué Porque imagínate hace 7 años Era más chiquito Y seguramente tiene el mismo voz a Ron Que tiene ahora No tan explosivo Pero tenía el mismo voz a Ron Cantaba bien Y me decía Tan chiquito No, no va por la edad Y yo lo remarqué No hace falta contarle Estas alturas al público Lo que Santi significa Dentro de mi equipo Lo que significa Dentro de la voz argentina Me parece que él Solo con su talento Y su onda Se ha hecho un gran espacio En el corazón De mucha gente Hoy estuviste hermoso Reagiste esta canción Que es lo más Nos levantaste a todos Arrancamos el programa Bien arriba A esta altura Decir una cosita que hubo Una otra cosita que hubo No tiene ningún sentido Porque la verdad Es que son todos brillantes Siento que cuando les ponen Los coros y demás Hay como que se Se tambalean un poco Me pasó en varias presentaciones Como que Está bueno igual Me encanta que les pongan los coros Porque ese es como El en vivo El en vivo 100% Porque acá no estoy seguro Que sea 100% en vivo Creo que tienen como una pista Y después les van agregando Los coros Y demás Ahí en vivo Tengo esa duda No sé si alguien sabrá eso De que si la pista Está pregrabada Y como por ejemplo Había en parte Donde tenían violines Otras Y como que Las violinistas Si están en vivo Pero ya tienen la pista Como para seguir la pista Siento eso No sé si será así Y la adrenalina De este momento Yo sé lo que es Esa adrenalina En la que estás Como todo para afuera Y creo que Hoy demostraste Una vez más Que mereces el voto De la gente Así que vamos Santi arriba Buena Bueno Eres uno de mis favoritos Si bien No me mató En esta presentación De esta noche Pero por todo el crecimiento Que tuve y demás Es uno de mis favoritos Vi como fue evolucionando Gala tras gala Y eso es súper grande Así que Coméntenme Que les pareció Si es su favorito Si no es su favorito Recuerden que Voy a reaccionar A la decisión final Que van a tener Cada uno de ellos Puede elegir A sus participantes Así que Esperemos que Que le depara a ellos Y cuáles van a ser Los finalistas Abrazos Gracias Gracias